La Comisión ABLE de Oklahoma, la Patrulla de Caminos del Estado y las agencias policiales locales quieren recordarle a todos ustedes una cosa, que si usted consume alcohol, no maneje su vehículo. La campaña Tree of Life en español, Árbol de la Vida, está diseñada para servir como un claro recordatorio de las vidas locales perdidas por conducir bajo ebriedad. Los regalos debajo del árbol simbolicen a las personas que ya no se encuentran con sus seres queridos porque un conductor decidió manejar intoxicado en vez de pedir un taxi. Así que las autoridades le piden a todos que tengan un segundo plan para llegar a casa por si consumen alcohol durante las festividades. Nosotros estamos pidiendo que toda la gente de esta comunidad, que si van a tomar entre las navidades o entre todo el año, que por favor no se pongan atrás de su carro, que hable un amigo, hable alguien, otra. En el año 2020 tuvimos más de 3 mil accidentes a causa del alcohol y personas manejando y tomando. Solo les pedimos que no tomen y no manejen mientras están tomando. Si van a tomar, por favor pidan un ride, no sean irresponsables. Estamos aquí para cuidar a los ciudadanos del estado de Oklahoma.